Estamos en el interior de la institución educativa Antonio Raimondi. Acá, a este local, ha venido a supervisar la prefecta regional, para poder encontrar de alguna manera cómo está la situación de esta infraestructura, si realmente ya está preparada para poder recibir a los escolares el próximo mes de marzo. Como se puede apreciar, las infraestructuras, las aulas que se tienen, aún no han sido, diríamos, no parece que no han recibido algún tipo de mantenimiento. Pero vamos a ver si es que esto es todavía necesario o no. Hay varios bloques en esta institución, como se puede observar en imágenes, y se quiere conocer y saber cómo se está haciendo el mantenimiento con los presupuestos que está destinando, se supone, el ministerio. Vamos a verificar entonces acá las aulas. ¿Así que está bien, nos hablas inicial de educación? No, para los niveles de educación inicial y primaria. ¿No? Vamos a verificar con la prefecta. Dice, hablamos con el director en su despacho y nos dice que ya está recibiendo el dinero que está haciendo la transferencia, en la cual nueve de los treinta y tantos mil soles que van a recibir, nueve mil soles está destinado para el repintado, para algunos libros, para la parte de la infraestructura. Y veinticinco mil y tantos soles está destinado para lo que es los protocolos de bioseguridad, tanto de los estudiantes y del personal que elamoran. ¿Se tiene entendido que en esta institución hay problemas en torno a los mobiliarios? O sea, no hay mobiliarios, el gobierno regional hasta el día de hoy no atiende esa solicitud. Sí, nosotros estamos visitando inclusive las instituciones, yo creo que vamos a tratar de tramitarlo a través de las necesidades que tenga con el director de esta institución para que se nos pueda atender. Nosotros cumplimos con eso. De igual manera acá también hemos coordinado con el director algunas necesidades que tenga para que nos haga llegar y nosotros podamos gestionar. Ahora, por ejemplo, no sé si podemos pasar a esta aula. Se supone que este es del nivel primario, ¿no? Entonces lo que quisiéramos saber es, a primera vista parece estar de alguna manera preparado, ¿no? Para poder recepcionar a los niños. Pero, por ejemplo, en el caso del nivel inicial y primaria, acá en esta aula debería tenerse el sistema de bioseguridad, lavar mano, el alcohol. ¿Eso a partir de cuándo se va a empezar a verificar? El director nos dice que lo van a tratar de hacer en el transcurso de esta semana porque ya está el proceso de transferencia, ya lo tienen dentro de los rubros que contempla el destino de este presupuesto. Van a implementar en cada sección, sus pides, sus pides, estación de bioseguridad. Entonces, es lo que nos ha manifestado. Nosotros hemos quedado en que vamos a retornar a fines y la primera semana de marzo para verificar hasta qué punto ellos estos compromisos que ya tienen ya programados acorde con su CONEI.